Bien chicos, en este vídeo vamos a aprender a cómo operar en futuros en la plataforma de KuCoin y concretamente cómo operar en Futuros Lite, que es como una herramienta mucho más fácil de utilizar y bueno, para todos los que estéis aprendiendo a operar en futuros, si queréis tener una herramienta sencilla de utilizar os voy a explicar un tutorial rápidamente de cómo funciona Futuros Lite, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Antes de comenzar, recordad que estoy haciendo un sorteo semanal de 10 dólares en BNB. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, simplemente tienes que estar suscrito al canal de YouTube, ¿vale? Tienes que darle like a este vídeo y dejar un comentario. Cuanto más like y más comentarios vayas dejando por los distintos vídeos del canal, pues más posibilidades tendrás de ganar este sorteo de 10 dólares en BNB. Recordad que este sorteo lo suelo dar en el fin de semana y lo suelo hacer en directo, ¿vale? Así que nada, participad porque somos una comunidad pequeñita y las probabilidades de ganar el sorteo son muy altas. Así que nada, dicho esto, vamos a ver cómo operar en Futuros, ¿vale? La plataforma de KuCoin. Lo primero, tenéis abajo en la descripción y en el comentario fijado un enlace de afiliado, ¿vale? Con descuento en comisiones y bonos, que si queréis utilizarlo os lo dejo abajo, ¿vale? Para quien quiera registrarse en KuCoin, quien no tenga cuenta, pues puedo utilizar mi enlace de afiliado o si no lo queréis utilizar, pues no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, yo abajo en la descripción os lo dejo para que lo utilicéis si queréis. Así que nada, lo primero es explicar qué es operar en Futuros, ¿vale? Voy a hacer un resumen muy, 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 muy pequeño, explícito y muy fácil de entender, que es básicamente apostar si el precio va a subir o el precio va a bajar, ¿no? Lo bueno que tiene de operar en Futuros es que puedes ganar dinero, ya sea un mercado alcista o un mercado bajista, ¿no? Y bueno, pues básicamente es apostar si el precio va a subir o va a bajar, ¿vale? Así, a grandes rasgos. Muy, muy sencillo, ¿vale? Entonces, para operar en KuCoin en Futuros tenemos dos herramientas. Tenemos Futures Classic, que bueno, es una herramienta mucho más completa, donde tenemos un montón de información. Pero bueno, en cualquier caso, en este tutorial en concreto os voy a enseñar a cómo operar en Futures Lite, ¿vale? Que es una herramienta muchísimo más sencilla que para empezar a operar está bastante bien, ¿no? No tiene tantas opciones, como puede ser Futuros Pro, ¿vale? O lo que es la herramienta de Futuros Classic, pero bueno, para que lo entendáis, ¿vale? Bien, aquí tenemos la herramienta de Futures Lite, ¿vale? Donde vamos a poder invertir en Futuros desde KuCoin de una forma sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es enviarnos dinero a la Wallet de Futuros, ¿vale? De Futures. Como ya sabéis, hay distintas Wallet en KuCoin, de hecho, vamos a irnos para atrás. A ver, vamos a abrirlo por aquí un segundito, esto lo cerramos. Si nosotros nos vamos aquí al apartado donde dice, aquí en Wallet, ¿vale? Tenemos Main Account, Trading Account, bueno, Margin Account y Futures Account, ¿vale? Nosotros tenemos que enviarnos USDT, en este caso, a la cuenta de Futures Account, ¿vale? Tenemos que tener USDT, tanto o en Main Account o en Trading Account, ¿vale? Yo en mi caso tengo USDT las dos cuentas, entonces, en Futures Like, si nos vamos a donde pone Transfer, podemos transferirnos desde Main Account, desde Trading Account o desde Margin Account, ¿vale? Yo, por ejemplo, desde Trading Account, tengo aquí unos USDTs o desde Main Account, tengo unos USDTs, pues pongo, por ejemplo, 30 USDTs y me lo mando a la cuenta de Futures Account, ¿vale? Es donde tenemos la cuenta para operar en Futuros. Bien, una vez que nos enviamos, pues nada, ya nos saldrá aquí el dinero que tengamos para operar en Futuros, ¿no? Vale, cosas importantes y que debemos conocer a la hora de operar en Futuros. Lo primero, aquí elegimos con qué criptomoneda queremos operar. Tenemos Bitcoin, Ethereum, Link, Uniswap, bueno, un montón de criptomonedas para operar, ¿no? En este caso, siempre se opera con USDT, como podéis observar aquí, ¿vale? Veis que pone eso de perpetuo, de contrato perpetuo, es decir, que nosotros cuando ponemos una operación, el contrato inteligente de esa operación es perpetuo, que quiere decir que no caduca nunca, ¿vale? Entonces, bueno, por eso pone todo el rato que es perpetuo. Aquí podemos también, si por ejemplo tenemos USD en nuestra cartera, nuestra Main Account o nuestro Trading Account y tenemos USD directamente, tenemos dólares, pues podemos operar en dólares, aunque no tenemos tantas criptomonedas, ¿vale? Lo normal es operar con USDT, operar USDT con cualquier criptomoneda, ¿vale? También tenemos aquí criptomoneda relacionada con el metaverso, criptomonedas relacionadas con NFT y criptomonedas relacionadas con DeFi, ¿no? Pero bueno, nosotros en este caso, por ejemplo, vamos a operar en Bitcoin con el par USDT con un contrato perpetuo, ¿vale? Bien, ¿cómo se opera? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la herramienta? Bien, lo más importante, ¿vale? Esto, grabarlo a fuego, es muy, muy importante. Nosotros cuando operamos en Futures Lite, ¿vale? Que es la opción que estamos ahora, en Futures Lite, siempre que operemos, vamos, si por ejemplo nos saltan stop loss, que ahora lo vamos a ver, vamos a perder todo nuestro capital, ¿vale? Es decir, nosotros cuando operamos, en Futuros podemos operar con, creo que es en aislado, ¿vale? O en cruzado, perdonad, que no me salía. Cuando operamos en cruzado, lo que pasa es que nosotros, si por ejemplo ponemos una operación y operamos con 5 dólares, si por lo que sea nos salta el stop loss o perdemos todo, solo vamos a perder los 5 dólares, ¿vale? Esto con margin cruzado, perdón, con margin aislado. Y con margin cruzado, lo que pasa es que podemos, si nosotros, aunque invertamos 5 dólares, si perdemos la operación y de repente, pues, se empieza y se dispara el stop loss, podemos perder todo el dinero que tengamos en nuestra cartera, ¿vale? Por eso, cuando operamos en Futuros el riesgo es muy, muy alto, ¿vale? Por eso es importante aprender a operar en Futuros, aprender a hacer trading y sobre todo, si no tenéis mucha idea y queréis empezar, operar siempre con un capital que te puedas permitir perder, ¿vale? Esto es muy importante. No metáis dinero en nuestra Wallet de Futuros, dinero que necesitéis. Solo tener en la Wallet de Futuros dinero que estéis dispuesto a perder. Yo, en mi caso, estoy dispuesto a perder 10 dólares, pues, tengo en mi Wallet de Futuros solo y únicamente y exclusivamente 10 dólares, ¿vale? Por si pierdo la operación y, por ejemplo, no pongo stop loss y el precio me saca, ¿vale? Pues, voy a perder solo 10 dólares, ¿vale? Aunque haya invertido 5 dólares, si por lo que sea, o sea, si le pongo stop loss, no voy a perder todo el dinero, pero si no pongo stop loss y la operación se me da la vuelta y asumo pérdidas, pues, esas pérdidas se me van a asumir directamente de toda la Wallet, ¿vale? Esto para que lo que tengáis claro es lo más importante y que yo quiero que os quedéis con esto, ¿vale? Entonces, ¿con cuánto podemos operar? Por ejemplo, vamos a operar con 5 dólares, o bueno, vamos a poner 8 dólares, ¿vale? Recordad que por cada operación que pongamos en long y en short, que ahora lo explicaremos, aunque tú inviertes 8 dólares, no vas a invertir 8 dólares porque se van a llevar una pequeña comisión también, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, invertimos 8 dólares, aquí tenemos lo que es el apalancamiento. Esto es como una especie de que el exchange te deja dinero, ¿vale? Para operar, es decir, si yo estoy operando con 8 dólares y le pongo un por 10, es que estoy realmente operando con 80 dólares. ¿Esto qué significa? Que tanto las ganancias que vaya a tener van a ser mucho mayores, como las pérdidas también van a ser mucho mayores, ¿vale? Por ejemplo, para Bitcoin, estamos aquí operando con Bitcoin, podemos poner un apalancamiento de por 100, que es una burrada. Pero claro, cuanto más apalancamiento pongamos, cuanto más dinero pidamos prestado al exchange, más fácil va a ser que perdamos dinero o vamos a perder dinero mucho más rápido o vamos a ganar dinero mucho más rápido, ¿vale? Así que cuanto más apalancamiento, cuanto más pidamos prestado al exchange, más riesgo vamos a tener, ¿vale? Yo normalmente suelo operar con un apalancamiento como muchísimo de por 5 o si veo una operación muy muy clara, por 10. Y ya está, solo opero con ese apalancamiento, ¿vale? Que cada uno opere con lo que quiera. Entonces, en este caso vamos a poner un apalancamiento por 5, es decir, que vamos a pedir, vamos a lo que es operar con un apalancamiento por 5 y podemos comprar en long y en short. Esto significa que, por ejemplo, si yo creo que el precio de Bitcoin en este caso va a subir, pues le meto un long, ¿vale? Porque creo que la siguiente vela, en este caso en gráfica de 4 horas, la siguiente vela, pues creo que va a ser positiva, va a ser alcista. Por lo tanto, compraría un long. Que creo que va a ser una vela negativa, una vela bajista, una vela roja, pues sería un short, ¿vale? Entonces, es hacer un análisis técnico y predecir qué va a hacer el precio. ¿Qué va a subir? Pues un long. ¿Qué va? Que creo que va a bajar un short. Yo, de hecho, esto es análisis técnico, lo hago en TradingView, ¿vale? Yo hago aquí mis análisis técnico y una vez que tengo claro si va a subir o va a bajar o qué operación quiero hacer, pues ya directamente me voy aquí a mi future slide y pongo la operación a la que sea, ¿vale? Aquí en future slide siempre vamos a comprar en market, ¿vale? En mercado. Es decir, que si yo compro en long o compro en short, voy a comprar directamente al precio que me sale aquí, ¿vale? En este caso los 19, bueno, no sé qué precio está, los 19.890 más o menos, ¿vale? Entonces, siempre voy a comprar a orden de mercado, ¿vale? Pues si yo, por ejemplo, veo aquí que el precio está en 19.910, pues voy a comprar el precio, voy a entrar con el short o con el long a ese precio. Si creo que va a subir, pues por ejemplo, bueno, me lo voy a inventar. Yo creo que por lo que veo va a bajar, me lo invento, ¿vale? Por mi análisis técnico. Entonces, como creo que va a bajar, le meto un short, ¿vale? Y compramos aquí, le meto un short, ponemos nuestra contraseña de trading, ¿vale? Y ya nos dice que la orden ha sido lanzada, le damos a actualizar y ya tenemos aquí nuestra operación, ¿vale? Que por ejemplo, pues ahora mismo he perdido ya un céntimo, ¿vale? Y bueno, pues aquí esto se va actualizando a tiempo real y, por ejemplo, el precio de entrada, como dicen aquí, es de 19.900 y el precio de liquidación es de 23.780. Es decir, que si por lo que sea el precio de Bitcoin sube a 23.780, a mí me va a liquidar la operación, el exchange, y voy a perder todo mi dinero. Bueno, aunque haya invertido 8 dólares o 5 dólares, o no sé cuánto he invertido, me va a liquidar, o sea, si llega este precio Bitcoin, como yo voy en short y sube el precio a 23.780, me liquida y me quita todo el dinero que tengo en mi wallet de futuros, ¿vale? Esto es muy importante y quiero que os lo metáis en la cabeza. Y luego, importante, que yo siempre lo recomiendo, es poner take profit y stop loss, que esto es a cuánto voy a recoger beneficio y cuánto estoy dispuesto a perder, ¿no? Por ejemplo, podemos hacerlo por porcentajes. Por ejemplo, cuando el precio de Bitcoin haya bajado un 25%, recojo las ganancias. Y cuando, por ejemplo, el precio de Bitcoin sube, si subo un 10%, pues paro de perder dinero y me liquida la operación, ¿vale? ¿Esto para qué es? Porque, por ejemplo, si yo ahora mismo he metido un short y el precio de Bitcoin empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, yo empiezo a perder dinero porque yo he apostado en short, es decir, he apostado que el precio va a bajar, pues cuando el precio esté subiendo, esté subiendo y haya subido un 10% del precio de entrada de mi operación, me va a liquidar, ¿vale? Si yo le doy aquí a confirmar y le damos aquí para atrás, ¿veis? Si el precio, por lo que sea, mira, me va a liquidar todo mi dinero de mi wallet, me lo va a liquidar a los 23.780. Pero, como yo he puesto que voy a asumir solo un 10% de pérdida, si Bitcoin sube a los 18.000, 18.900, perdón, si el precio de Bitcoin sube a los 20.800, a 20.286, que no lo veo muy bien, el precio se liquidará y solo perderé un 10% de mi inversión. Y cuando el precio de Bitcoin baje a los 18.905, pues me va a recoger las ganancias, ¿vale? Y bueno, esto sería un poco cómo funciona lo que es el trading en Futures Live, ¿vale? Es una forma de operar muy sencilla, donde tenemos muy pocas herramientas y donde es muy sencillo, que está bien para aprender a operar. De todas formas, más adelante haré un vídeo para operar en Futures Classic, donde aquí tenemos toda la información para operar y es muchísimo más completo, ¿vale? Así que bueno, ya lo haré más adelante. Así que nada, chicos, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, oye, me ayudaré un montón que le dierais un buen like, suscribiros al canal de YouTube para no perderos ningún vídeo y activar la campanita de notificaciones, muy importante. Recordad, os dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado mi enlace de afiliado por si le queréis utilizar para registraros en KuCoin, ¿vale? Así que nada, chicos, lo dicho, gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.